Recuerdo el curso de padres formados online, recuerdo también que fui uno de los primeros en poder hacerlo, tuve esa suerte, fue en verano y me vino súper bien porque había terminado de hacer la formación presencial en Tudela, en Navarra, con Leticia Garcés y era una manera de dar continuidad a todos los conceptos que había ido aprendiendo pues para asentarlos, ¿no? La parentalidad positiva, los conflictos, el apego seguro, la creación de los hábitos, bueno, la verdad que me ayudó un montón. Luego lo bueno es que es muy audiovisual, entonces con los vídeos pues puedes repetirlos, puedes echar atrás, puedes volver a verlos y bueno, a mí la verdad que me ayudó un montón. En verano yo creo que siempre bajamos un poquito la guardia o nos dejamos un poquito más y bueno, pues esta manera de hacerlo online viene muy bien. Y bueno, yo a todos mis amigos se los recomiendo.